Buenos días, mi nombre es Agustín Malo, soy el secretario de Ciudad Pública del Ayuntamiento de Santa Clara, Coyuca. Hoy en día estamos aquí presentes les deseándoles una feliz Navidad y un prospero año 2018 a todo el personal que elabora en el Ayuntamiento como a los ciudadanos del municipio de Coyuca. ¡Gracias!